¡Ay, mi gente! Estamos aquí en Chiqui Mucho Más contando todo lo que está sucediendo en el acontecer noticioso. Así es, pero definitivamente algo sumamente importante acá en los Estados Unidos es estar asegurado, porque no tener seguro en este país es un gran riesgo y por eso vengo a hablarle de nuestros amigos de Cardali Group, que son los expertos definitivamente en el seguro de salud, seguro de vida, dental o visión. Pero también para las personas que están llegando a los Estados Unidos o quieren crear su propio negocio, ellos te pueden dar el entrenamiento para tener tu licencia y poder ser corredor de seguros. Y lo más importante es que no son como esas otras empresas que, ¡ay, tú, tú! Se embolsilla en la comisión, ¿no, mi gente? Esto te pagan transparente y correcto lo que tiene que ser. Comunícate con ellos al 754-248-5271. Nuestra gente de Cardali Group, Health and Insurance Agency. ¡Ay, Dios mío, Dios mío! Pero mire, ya estamos en una parte del programa donde yo empiezo a tener este pecho. ¡Emoción! Como hinchado de orgullo. Porque está con nosotros una súper mujer. Mire, ella es actriz, es productora, es directora, ella tiene de todo, pero además, esa es una de las personas que una vez que salió del país, siempre tuvo Venezuela flor de piel y además hizo un gran esfuerzo para que todos tuviéramos a Venezuela de cerquita, en lo que ella de verdad se mueve, que es en el mundo de las artes y el entretenimiento. Está con nosotros Indira Leal. Indira, bienvenida. Esta mujer se lleva todos los años la titánica tarea, entre muchas que se echa, de tener Cinema Venezuela y ya tenemos una nueva edición de La Vuelta de la Esquina. Sí, yo estoy muy contenta, de verdad, porque tuvimos dos años paradas por, bueno, la pandemia, sabemos el universo, pues nos dijo, deténganse un momentito. Bueno, te dijo descansa. Descansa. Que no te vendría. No te vendría ni tan mal. Y bueno, esta es la sexta edición, nosotros empezamos en el 2015 a hacer esta muestra, que a mí me emociona muchísimo porque de verdad es traer un poco la casa para acá, para la ciudad de Miami. Pero además es un trabajo titánico, ¿cómo logras conseguir tantas películas, además que están calientitas, para que cada año tengamos material nuevo? Primero tengo OCD. Eso es lo que está pasando. Con todo eso, empiezas a hacer todo. No, mira, de verdad hemos tenido mucha colaboración y hemos investigado, siempre abrimos una convocatoria a eso de mayo, más o menos, entre los largometrajes y cortometrajes que vamos a tener. Y después se hace una selección con unos veedores, unas personas que la ven, y yo sé la última que la veo, quiero advertir. Claro. Y luego hacemos la curaduría de todo esto. Y este año tenemos unas películas tan buenas y tan relevantes, que vale la pena, de verdad. Eso te quería preguntar, porque se ve obviamente en la selección que hay películas y hay cortometrajes que realmente mueven la vibra, no solamente el entretenimiento, sino también la parte emocional. ¿Qué se siente y obviamente cómo fue la selección final para que vean esta propuesta acá en los Estados Unidos? Sí, bueno, como te dije, hay todo un proceso grande para esto y me emociona mucho que me dieron películas. Además, Cinema de Venezuela es una muestra, no es un festival. ¿Esto qué hace? Que me puedan dar las películas más recientes que están en el cine venezolano, porque si vas a festivales mayores, pues quizás no puedas estar en Cinema de Venezuela, que lo que es es una muestra. Entonces, tenemos películas como One Way, que la acaban de estrenar. ¡Qué lujo! Que está buenísima, además. Vamos a entrar con una película que yo amo mucho, que es La Noche de las Dos Lunas, de Miguel Ferrari, amigo, compañero, además actor. Eso va a ser el jueves 3 de noviembre. Todo esto va a ser en el Cubex Center. Eso queda en la 2705 allá en Saúl. Bueno, yo quería comentar, porque muchísimas personas pudieron ver en dos oportunidades, Yesabel, acá en los Estados Unidos, acá en Miami. Muchísimos querían volver a verla, o quedaron con ganas de volver a verla, o muchísimas personas que no la vieron querían ir a verla. Y esta es la gran oportunidad para verla también. Es definitivamente una película impactante, con una denuncia social importante, que además está festivaleando y causando sensación. Así es. Sí, además que hay mucha gente que me dice, yo la quiero volver a ver. Entonces, bueno, aquí la tienes, la tienes en cinema. Tú la vas a volver a ver. Ya la he visto dos veces, voy a la tercera, cuarta, quinta. En serio, es que está muy bien. Es que está muy bien, y las actuaciones están estupendas. Hay una película también que se llama Yo y las Bestias, que ganó en el Festival de Mérida ahora. Oh, sí, es uno de los festivales más importantes de nuestro país. Exactamente. Y después terminamos ese viernes con una película de terror, de zombies. Se llama Infección, que además tuvo un poco, tuvo sus problemillas en Venezuela por el tema que trataba. Es un virus, además. No tiene nada que ver con el virus, que ya sabemos, pero... Pero bueno. Pero bueno. La verdad es que ahorita nos dicen virus o pandemia, y todo el mundo sabe. No lo sabe. Pero bueno, tú sabes que los cineastas siempre viendo hacia adelante, pues, Infección fue antes de esto. Y una película de zombies, que es un género que normalmente el cine venezolano no toca mucho. No toca, es cierto. Eso está interesante. Y recuerden, obviamente, que hasta para criticar hay que apoyar, hay que ir, hay que ver, para que forme usted su propio criterio. Eso va a ser el viernes, el jueves, perdón. Jueves 3 de noviembre, que eso es aquí a la vuelta de la esquina. Así es. El viernes lo dejamos descansar para que se vaya con su pachanga, sus amigos, le tenemos otra actividad. Pero el sábado regresamos. No, el viernes tenemos. El viernes tenemos. El viernes tenemos, sí. El viernes, sábado y domingo. No, esto no hay stop hasta el domingo. Son 11 películas. Son 11 películas. Tengo 11 cortometrajes. Hay un evento especial que es con los Guerreros Azules, la Fundación de los Guerreros Azules. Sí, sí, sí. Que vamos a hacer eventos especiales con la Fundación Hijo de la Guajira y lo que se recaude en esa función, pues, va una parte a Hijo de la Guajira, que es una fundación. Siempre nos hemos preocupado por esto. Y la novedad de este año es que el público va a poder votar por su película favorita y vamos a dar un reconocimiento para eso. ¡Ay, qué nice! Entonces, ahora sí estoy viendo bien una gente que necesita lente. Lente, una gente que no se concentra. 3, 4, 5, 6. Así es. Así que va a tener distintas posiciones. ¿Qué tenemos el sábado? Cuéntame. El sábado tenemos Once Upon a Time en Venezuela. Este documental está, bueno, dando mucho que hablar a nivel mundial. Anabel Rodríguez hizo esto. Y esto, tienen que verlo porque es, además, bellísima. Es reconectarse. Eso es el Cinema de Venezuela. Esta es la casa de todos. Es un poco reconectarse con lo nuestro. Y luego tenemos dirección opuesta de Alejandro Velame, que también está dando mucho que ver, que hablar en los festivales. Está rondando por allí y cerramos con nuestro Halloween preferido. Ah, bueno, porque estamos en la época. Claro. Obviamente. Es el exorcismo de Dios de Alejandro Hidalgo. Claro. Que es una pieza. Maravillosa. Y nos rompió aquí a Marcela y, por supuesto, a María Gabriela Faría, que la queremos muchísimo. Mucha gente de nosotros venezolana está allí y es un película. Y rompió taquilla en Latinoamérica. Ha sido una de las películas más taquilleras en Latinoamérica. Pero, ¿sabes qué nos llena muchísimo de orgullo? Es que, a pesar de quizás la situación que se está viviendo dentro de Venezuela, sigue el talento trabajando, buscando propuestas nuevas, siendo creativos, buscando cómo reinventarse. Y el teatro, el cine, la actuación, es una forma también de comunicación. Y han sido propuestas hermosísimas. Sí, además, una de las cosas que he visto, claro, la diáspora ha influido mucho en el cine, en todas partes. Pero la visión de los directores ha cambiado mucho, del director venezolano, porque estamos todos regados. Y tú ves que las películas tienen otras temáticas, nos estamos arriesgando a otras cosas. Qué belleza. Entonces, imagínate tú, el domingo tenemos un conversatorio, para que sepan, siempre hacemos este conversatorio con la gente de la industria, productores, directores, actores. Y conversamos y lo mandamos en streaming de la situación actual de la industria. Mi querida Indira, vamos a recordarle a la gente, días, horas y lugar, por favor. Ok, del 3 al 6 de noviembre en el Cubex Center de Miami, pueden comparar las entradas en www.cinemavenezuela.org, que es ORG, no es net, no es com, es ORG, o por Eventbrite. Y también nos pueden seguir por arroba cinemavenezuela en Instagram, que allí está todo. Y el Cubex es maravilloso y tiene parqueo, así que no tiene de qué preocuparse. Y perdible, definitivamente. Y perdible, y el domingo rapidito, para que sepan, el Guerreros Azules, Rómulo Resiste, que es de Oteiza, Cupidos sin puntería, que no es la comedia. Y cerramos con One Way, con Los Alvarados, porque Daniel y Lila. Maravilloso, definitivamente. Pero bueno, algo que sí no es maravilloso es ver a Nicolás Maduro hablar, pero tengo que hacerle un análisis en oratoria a ese ser. Miren este video. Porque la raíz nuestra es el poder comunal, es el socialismo territorial, es el socialismo bolivariano, el socialismo de la gente, del pueblo, de la verdad, del hacer, del crear, de innovar. Es nuestra raíz. Bueno, neurolingüísticamente, fíjense que toda la expresión fue tratando de mantener el puño cerrado. Y un punto bien importante en la comunicación no verbal es quizás hablar de la verdad. Y fíjense que cuando hablaba de la verdad se señalaba hacia él, como si él fuera el creador de la verdad. Esto obviamente se nota que es una programación neurolingüística que está teniendo ahora Nicolás Maduro para no tener pelones. Pero te sigo viendo y te sigo analizando, porque el esterno creído más tuido sí me mostró que tienes mucha tensión y que sabes que el pueblo está muy molesto por todo lo que está ocurriendo. Y ahí tú, tú, cuidadito Nico. Bueno, ya lo saben mi gente. En todo caso me quedo con las cosas positivas que están sucediendo aquí. Con Indira Leal, todo su gran esfuerzo. Cinema Venezuela del 3 al 6 en el Cubex Center. No se lo puede perder. Y con esto nos vamos a un corte comercial y regresamos con Chico. Y mucho más, ya venimos. Pero eso está imperdible, eso es una maravilla. Muchísimas gracias. Qué bello. Chico.